Ni introducción, ni saludo, ni mierdas. Parece que estamos ante la mejor temporada de La Isla de las Tentaciones. ¿Cuándo ya parecía imposible hacer una edición mejor que la anterior? Pues lo han vuelto a hacer. Hay mucho que comentar y pocos minutos de vídeo para ello, así que al lío. Vamos a comenzar con Gala y Nico, porque he de confesar que me encanta el perfil psicológico de Gala. Todos se han quedado flipando porque esta pareja parecía una cosa muy distinta al principio de lo que ha terminado siendo. Y es que hasta la propia Gala se ha llevado la hostia. Y es que lo que observamos es que ella misma se ha querido siempre concebir como la que tiene el poder en la relación. Como que es Nico el que está ahí, más dependiente, más comprometido. Y como que ella, pues bueno, que tiene un pie puesto fuera de la relación. Vemos muchas frases que emite Gala reforzando y queriendo presentar esta idea. A mí me preocupa más mi ropa que mi relación. Yo soy más de rollos de una noche. Nico es débil y si pasa aquí algo, él va a sufrir el triple que yo. A mí me preocupa más que sufra él que que sufra yo. Esto podía hacernos pensar al principio como que, uy, como que Gala tiene peligro. Y como que realmente no está muy enamorada de Nico. Sin embargo, pronto podemos ver cómo ese muro que Gala se ha construido, a medida que pierde el control de la situación, va cayendo. Y sorpresa, ¿qué tenemos bajo ese muro? Vulnerabilidad. Gala parecía la más indiferente a su relación, pero ha terminado siendo la que más preocupada está. Hemos visto que tiene ciertos problemas para expresar sus emociones, para compartir su mundo interior. Por lo que probablemente a Gala le cueste bastante pedir ayuda a los demás. Y a quien le cuesta pedir ayuda a los demás, quien niega su vulnerabilidad, generalmente lo que busca es sentirse fuerte, independiente, que no necesita a nadie. Es que hasta le tiembla la voz y le sobrepasan las emociones cada vez que ella llega a conectar con su mundo emocional, con su vulnerabilidad. Probablemente Gala hasta ahora no haya llegado a conectar realmente con el amor que siente por Nico. Y se convencía de que ella estaba por encima de ello. Esto es muy fácil cuando sientes que tienes el control. Y es que vemos que Nico ha sido bastante dócil durante la relación. En cuanto comenzaron dejó de salir de fiesta y estaba siempre con Gala. No hablaba con chicas, llevaban una vida muy en pareja, como una rutina de estar muy encerrados en la relación. No tiene pinta de que Gala se lo impusiera, pero así lo hicieron. El caso es que al llegar a la isla y al estar en un entorno nuevo, han salido cosas de Nico que Gala no conocía. Cosas que no controla y que le hacen sentir muy frágil y muy vulnerable. Sumado a esto, vemos una cierta baja autoestima en Gala. Cuando Sandra le pregunta que por qué no suele expresar sus problemas, ella dice que piensan que no tienen importancia y que los demás ya tienen sus propios problemas. Todo esto hace además que se guarde todos los sentimientos que contenga siempre. Vemos una Gala muy contenida. Y todo lo que contenemos se magnifica. Como os digo, me encanta el perfil de Gala y creo que terminaremos dedicándole un vídeo a ella exclusivamente. Porque creo que aquí muchos pueden sentirse identificados con ella. Pero vamos a hablar un poco de Nico. ¿Qué está pasando con Nico? Algunos creen que Nico es un mentiroso, un falso, que tenía una careta. Lo que yo veo en Nico es como el niño que le tiene ese régimen estricto mucho tiempo, llega a un cumpleaños, a una tienda de chuches y se vuelve loco. Me explico. Antes de salir con Gala, Nico iba de fiesta, coqueteaba, hacía el tonto, seducía, se sentía seducido, gustaba... Pero ambos se han sumergido tanto en esta rutina que Nico llega a la isla como el chaval que no ha salido nunca de fiesta, entonces llega a la universidad y se le va la pinza. Vemos a Nico con una naturalidad torpe. Parece que Gala y Nico no han estado juntos en estas situaciones de fiesta, de coqueteo, de solteros. Y creo que es tan inocente, tan torpe, tan impulsivo, que no es consciente de cuando un comentario puede ofender o puede hacer daño a Gala. Generalmente uno, cuando ha vivido estos contextos y más aún con pareja, sabe lo que tiene que decir, lo que no, tiene como una práctica. A él se le ve totalmente torpe y de verdad que no entiende por qué lo que dice está mal o hace daño a Gala. No lo entiende. Además, él nos menciona varias veces que es un chico bastante reservado, que le cuesta abrirse a los demás, que no habla con chicas más allá de Gala o su madre o su hermana. Y tengo la sensación de que ha llegado como cuando un chico de los pringaditos llega al grupo de los guays e intenta hacerse el guay. Vemos como que el grupo de los chicos, Josué, es el más guay de todos. Y Nico quiere ser el segundo, quiere como seguirle. Fijaos como al llegar Nico todo el rato quiere hacer bromas, quiere ser el que tiene la segunda palabra, el que contesta a Sandra siempre. Quiere hacerse notar, quiere hacer reír a los demás, quiere caer bien. Además de esta ansiedad y esta impulsividad por ir de fiesta, por gustar, por las chicas, por hacer el tonto, Nico es muy influenciable, no mide las consecuencias de las cosas y además le hemos oído decir que no se siente querido y no se siente valorado por Gala. Entonces mi veredicto es que es bastante posible que aquí haya una infidelidad, pero creo que podría ser una infidelidad positiva. En el sentido de que Gala en esta experiencia se está dando cuenta de que quiere más a Nico de lo que pensaba. Ella nos dice, más que que Nico sea infiel, me preocupa que aquí se dé cuenta de que no me quiere. Por tanto, si hay infidelidad, creo que podría llegar a perdonarse y que incluso podría ser positiva para la pareja. Pase lo que pase, creo que esta experiencia va a hacer a Gala aprender mucho de sí misma y de su gestión emocional. Siguiente pareja que más me ha llamado la atención y que también creo que parecía una cosa al principio diferente de lo que luego ha mostrado. Tania y Alejandro. Ellos han venido con las ideas claras. Son la pareja que va a romper las normas de la isla. Parece que son la pareja ideal, todos el rato unidos, lanzándose alabanzas el uno al otro, no dudando en ningún momento de la fidelidad de la otra persona. Y es que ellos se autoperciben así, como perfectos. Como un príncipe y su princesa. Pero bueno, el amor de cuento de hadas permanece perfecto siempre y cuando no nos salgamos del cuento. Es decir, Tania y Alejandro viven en una perfecta armonía en su relación, siempre y cuando no se salgan de este cuento que se han montado. Es una pareja con muchas normas, muchas prohibiciones, unos límites muy estrictos. Se exigen mucho al otro, hay muchos planes de futuro y expectativas puestas sobre el otro. Especialmente de Alejandro hacia Tania, que parece que está con la mentalidad de casarse, formar una familia y hasta se mudó a la ciudad de Tania al mes y medio. Ambos ven al otro como el amor de su vida, tienen muchas expectativas puestas y por tanto, cualquier fallo, cualquier error puede tambalear esa perfección, esa gran expectativa que han puesto. Esto en Alejandro se traduce en un pánico a perder a Tania. Alejandro tiene un perfil que denominamos neurótico, que esto no significa ni loco ni estrellar un trastorno, ¿vale? Significa ser alguien muy emocional, con mucha inestabilidad e intensidad en las emociones, con mucha tendencia a la ansiedad, a la preocupación, a los sentimientos negativos, a rumiar las cosas y obsesionarse. Esto en pareja puede llegar a traducirse en conductas de positividad y de celos. Y un poco en este blanco y negro de o eres la perfección, eres lo mejor y te trato como una diosa, o pasas a ser lo peor, me has fallado, eres mi enemiga y te voy a hacer sufrir. Y es que el mismo Alejandro nos lo dice tras ver las imágenes de Tania jugando en las que le lame el brazo a un chico. Soy muy vengativo y si tú me golpeas, yo te voy a golpear más fuerte. Y es que, en mi opinión, la infidelidad no es el problema más preocupante de esta pareja. Ocurra o no, creo que no es lo importante. Sino que puede que este cuento de hadas termine convirtiéndose en una pesadilla. Puede que Tania conozca el lado oscuro de Alejandro. Ese lado oscuro, castigador y vengativo. Un lado oscuro muy típico en las personas que son muy ansiosas, controladoras y obsesivas por su pareja. Personas muy dependientes en las relaciones. Que pasan de idolatrarte y darlo todo por ti, a odiarte e ir a cuchillo. Y es que este perfil neurótico tiene tendencia a pensar mal de las intenciones de los demás. A tener sentimientos negativos y conductas de agresividad. Toleran muy poco la frustración, no relativizan las cosas y a la mínima magnifican todo y toman venganza. Y sí, he mencionado la palabra agresividad. Ya sabemos que la agresividad es una respuesta innata que tenemos cuando nos sentimos vulnerables, indefensos, inseguros. Y en Alejandro vemos algunos gestos inconscientes, automáticos, reactivos que denotan bastante agresividad. El primer gesto fue cuando Tania le comunica, antes de despedirse, que se ha dado cuenta de que han puesto límites demasiado ambiciosos. Que, por ejemplo, ella estuvo la noche anterior en el jacuzzi con todos y que no pasa nada con eso. Y si nos fijamos en los gestos y en el lenguaje no verbal y la mirada de Alejandro, lo que hay es una agresividad muy profunda. Agresividad que parece asustar y decepcionar a Tania. Ella reivindica que no procede, que se ponga así, que no tiene sentido y que no se merece esta despedida. Posteriormente vemos agresividad en Alejandro en los juegos. Él ha visto que Tania ha jugado un juego donde le ha tocado lamerle el brazo a un chico y él va a vengarse de esto. Quiere hacerle daño a Tania jugando él también a los juegos. No es un tú has jugado a los juegos así que yo también me permito hacerlo. Es un, te he visto jugar así que yo voy a jugar aún más para hacerte daño. Fijaos, ¿eh? Esa reacción automática y pronta de, me ha hecho daño así que yo te voy a hacer aún más daño. Tiene comentarios muy viscerales en los juegos del tipo, nos encantan los juegos a todos, ¿no? Pues venga, vamos a jugar. Yo voy a jugar más que tú. Si quieres jugar a la botella, jugamos. Si me quieres dar un beso en el nabo, me lo das. Venga, venga, yo quiero que me pongas cachondo. Y es que es muy interesante cómo esta agresividad en Alejandro se acompaña bastante de un componente sexual. Ese marcar territorio, la posesividad, el tener el control. Todo esto lo dirige a través de la sexualidad. Comentarios como, nadie va a follar mejor que yo a Tania, por tanto Tania es mía. ¿Por qué tiene que bailar con esa cara de pornográfica? ¿Por qué pone esa cara de morbosa que pone conmigo en la intimidad? Yo no quiero que nadie más vea esa cara que pone conmigo cuando estamos. Es como que quiere que la sensualidad de Tania sea suya y él, para castigarla, utiliza su propia sensualidad, si os fijáis. Alejandro tiene como 9 años más que Tania, creo recordar. Y bueno, esto a veces en pareja puede ser un problema. Puede ocurrir que a veces el mayor, simplemente por el hecho de ser mayor, tiene más criterio de lo que está bien y lo que está mal. Y se toma la licencia de decirle al menor qué es lo que tiene que hacer. De hecho, vemos que la reacción de Alejandro cuando ve cosas de Tania que no le gustan, es atacar diciendo que es una cría y una inmadura. Sin embargo, y afortunadamente, Tania no duda de su criterio. Y considera que si no ha hecho nada malo, no tiene por qué sentirse mal. Lo cual denota bastante madurez. En estas ocasiones es fácil caer en dudar de tu criterio, pensar que si tu pareja y que encima es mayor que tú y que está tan entregada a ti, ¿cómo va a equivocarse? ¿Cómo va a decirte algo que está mal sin que esté mal? Dice, yo soy una mujer sexy y segura de mí misma. Y puedo bailar con cara de morbosa porque soy libre. Y no por eso, soy menos mujer o te quiero menos. Chapo, Tania. Creo que esta experiencia va a sacar lo peor de Alejandro. Pero no me aventuro a decir si habrá infidelidad o no. Lo que está claro es que en caso de haber infidelidad, probablemente sea como medio de venganza por parte de Alejandro. Pero en ese caso creo que podría haber una reconciliación. Pues puede que en Tania haya un poquito de negación. Ella dice al principio, Alejandro es un poco torpe y a veces hace comentarios desafortunados. Y fijaos como siempre, ella recalcaba que estaba segura de que las alarmas no eran por su novio. Siguiente pareja que va a dar que hablar, Rosario y Álvaro. Son la pareja que más tiempo juntos lleva y también la que más historial o oscuro trae. Tienen antecedentes de cuernos en bucle por venganza. Y por tanto, además de una desconfianza muy profunda, hay como un orgullo, una lucha de egos entre los dos. De ver quién queda por encima. Una lucha donde buscar el orgullo, la victoria, la satisfacción personal, queda por encima de ese buscar el bien común y ese trabajo en equipo. Cuentan que no han logrado la verdadera estabilidad y estar bien juntos hasta que no se han ido a vivir en pareja. ¿Qué significa eso? Que probablemente nada más separar y cortar esta convivencia vuelva a desestabilizarse la relación. De hecho es que ambos entran en la isla sabiendo que su relación tiene bastante peligro. Y es que creo que ambos esta relación se les ha quedado bastante grande. Son muy jóvenes, comenzar una relación seria nada más conocerse, con unos 17-18 años. Y es que a veces, aunque tengamos cariño y queramos a la persona, no es suficiente para una relación. A Álvaro le veo que le ocurre como a Manuel. Que aunque quieras a la persona, sencillamente, al menos ahora, no estás capacitado para tener una relación cerrada. Manuel se dio cuenta de esto y dijo, vale, aunque yo quiera a Lucía, ahora mismo no soy capaz de estar en una relación. Así que se quedó soltero. Rosario, por su parte, no creo que tenga problemas como tal para ser fiel en pareja, sino que se ha quedado demasiado anclada en Álvaro. Ella no es capaz de pasar página. Sus infidelidades no han sido por tentación, sino por venganza hacia Álvaro. Por lo que ella parece que sí tendría la capacidad de estar en relación con alguien. Pero, desde luego, no con Álvaro. Parece ser que va a hacer el típico clásico de, no soy capaz de dejar a mi pareja, así que, bueno, estoy esperando a que venga otra liana a la que agarrarme. Básicamente, un clavo saca otro clavo. Ella menciona, me he sentido toda la vida inferior porque Álvaro no paraba de fijarse en otras chicas. Y es que vemos que se están dando todos los componentes para que, a la mínima, que Rosario se sienta atendida y valorada por otro hombre haya que ir a con él. Esto seguramente haga sufrir a Álvaro, pero bueno, cambiará las lágrimas por tentaciones. Ya total que estamos, pues bueno. Siguiente pareja, Darío y Sandra. La verdad, poco hay que decir. Si tuviera que apostar por una pareja que saldrán juntos de esta experiencia, son ellos dos. O al menos es la pareja que veo que tiene una relación bien sólida, construida y sana. Nos dicen que Sandra es celosa, impulsiva, que tiene carácter, pero por ahora no estamos viendo nada de eso. Todo lo contrario. La veo bastante analítica, reflexiva, racional, asertiva en los conflictos. Siempre relativiza y contextualiza todo y se calma a sí misma. No hace esto de maximizar las cosas. Y lo mismo vemos en Darío. Es que veo en ambos este punto de equilibrio idóneo entre pasarlo bien, conocer a los solteros, exponerte a la tentación y al mismo tiempo acordarse de su pareja, reflexionar sobre la relación, respetarla. Vemos que ambos lanzan comentarios para reforzar la seguridad de su pareja. Por ejemplo, se dicen cosas bonitas el uno al otro en la ceremonia de solteros. No veo ataques ni actitudes defensivas entre ellos. Mucho tienen que girarse los acontecimientos para que ocurra aquí algo malo. Como por ejemplo que vean cosas el uno del otro, con la adicción de las imágenes que les haga enfadarse y caigan un poco en esta psicosis de la isla. Pero bueno, recemos por ellos. Última pareja y que a todos nos tiene bastante alarmados, Josué y Zoe. Claramente vemos una asimetría en la relación. Mientras tenemos una novia que parece que se le acaba el mundo si su relación termina, tenemos un novio que, pues bueno, pues que es soltero, estaba bien feliz. Y esto lleva siendo así desde los inicios, que tampoco es que lleven mucho. Llevan unos seis meses, dijeron, creo, ocho. Zoe nos cuenta que desde el comienzo Josué le ha fallado tres veces. Se lió con una amiga suya, se acostó con una de las de mujeres, hombres y viceversa, tonteó con otra por el móvil. Y es que desde el principio ha sido Zoe la que ha ido detrás de Josué. Él nos dice... Yo soy muy difícil de enamorar, siempre he sido un golfo y bueno, pues al final apareció Zoe y bueno, pues ya me tocaba, ¿no? Un poco de estabilidad. Como que bueno, pues que ya tocaba, ¿no? Tener novia. Zoe, sin embargo, dice que desde que le conoció lo tuvo clarísimo y que Josué no ha tenido una pretendienta mejor que ella. Dice que Josué saca lo mejor de ella. Soy la chica que siempre he querido ser gracias a Josué y no quiero perder esta Zoe. Destaco mucho esto porque es algo que solemos ver bastante en pareja. Cuando una persona es muy difícil de conseguir, ¿qué haces instintivamente? Pues sacar tu versión Super Saiyan, ser ideal. Sacas lo mejor de ti, tu mejor versión, despliegas todas tus virtudes, tus encantos, tus capacidades... Y claro, esto te hace concluir que al lado de esa persona, tú eres una mejor versión de ti mismo. No, tú te haces una mejor versión para conquistar a esa persona, a esa presa. Y esto lo vemos en las palabras de Zoe. Ella constantemente expresa que tiene terror a perder aquello que tanto les ha costado construir. Que con lo mal que lo ha tenido que pasar para llegar a este punto en la relación con Josué, que no podría superar la idea de perderlo. Y es que además Zoe ha dejado toda su vida en Barcelona para mudarse donde Josué. Aquí podemos tener un poquito de sesgo o falacia de costo hundido. De este pánico a perder algo, pese a que sabemos que no nos hace bien, simplemente por lo que nos ha costado conseguirlo. Algo que también ocurre mucho en pareja. ¿Cómo voy a dejar esta relación que no me hace feliz con lo que me ha costado construir y llegar aquí con mi pareja? Todo esto va generando en Zoe bastante ansiedad y vigilancia ante cualquier indicio de que la relación pueda dañarse. No vive tranquila, no vive segura, vive en vigilancia, como si estuvieras en una casa que en cualquier momento puede derrumbarse. Josué mismo lo dice. Tengo el poder de hacerte feliz o de hacerte mucho daño. ¿Por qué él es consciente, sabe que tiene a Zoe en la palma de su mano? A esta ansiedad e esta inseguridad se le soma que Josué no hace ningún esfuerzo por reforzar a Zoe. Ella constantemente busca que él la calme, que la refuerce, que la acoja. Busca un sostén, una confirmación. Le hace muchas preguntas de si le quiere, de si la reemplazaría por otra, de si va a portarse bien en la isla. Y él a veces hace silencio, otras responde con algún sarcasmo. Le da un abrazo sencillamente sin contestar un discurso de tres minutos de ella. Y es que lo que vemos en Josué es mucha dureza emocional, mucha frialdad. Por ejemplo, cuando van a dar la cita a los solteros, todos los novios saludan con cariño a sus novias y muchos se emocionan del tener que separarse de ellas. Josué, sin embargo, es pura indiferencia. Y Zoe dice, es que mi novio es una piedra, le doy igual. Hasta las novias le dicen a Josué, ahora mismo Zoe necesita que le des un poco de tranquilidad, que le digas algo bonito. Y él responde que está así porque ella, la noche anterior, intentó quitarle el collor a Diviana, creo que se llama. Como que Josué aplica frialdad con Zoe para castigar comportamientos que no le gustan. Está claro quién manda en la relación. Obviamente, Zoe está rozando límites patológicos de ansiedad y dependencia en la relación. Hasta dice que no le gusta la idea de que Josué se duche solo, tiene que estar constantemente vigilando que no va a perderlo. Es que es un apego ansioso de manual. Si os fijáis, además, Zoe trata constantemente de demostrar que ella es distinta, que es la mejor novia que se puede tener. En todas las escenas, ella remarca que es la que más quiere a su novio, que es la que más va a guardar fidelidad. Todo el rato quiere que Josué se dé cuenta de lo afortunado que es de tener una novia como Zoe. Por ejemplo, en la ceremonia de los solteros dice, tía, ojalá ninguno me ponga un collar. Y cuando le ponen collares, ella lanza como caras de asco para que Josué lo vea. Cuando le da la cita a Miguel, insiste mucho en que es porque le cae bien y no por nada romántico ni que la traiga, porque ella está enamorada solamente de su novio y que ningún otro chico le gusta. Todo el rato quiere demostrar esto. Cuando baila en la villa, posteriormente dice que lo hace para que Josué vea que novia tan divertida y que qué bien baila su novia. Vemos que tiene bastante mala gestión emocional, a la mínima se desborda, pero al contrario que Gala, ella expresa todo, ella lo exterioriza. Me resultó muy curioso observar cómo pasó de estar rota y llorando a, en unas horas, estar bailando en la fiesta como loca, siendo, vamos, el alma, estando en lo más arriba. Cuando alguien pasa tan rápido de lo más bajo a lo más alto, suele ser, obviamente, que esa persona no está bien realmente, sino que simplemente está tratando de evitar una realidad, de evitar unos sentimientos. Como el que sale de fiesta cuando acaba de romper con su pareja y parece que está en el mejor momento de su vida, generalmente después viene el bajón. Este mismo mecanismo es el que aplica Zoe con Josué. La negación, la evitación de la verdad. No puede tener más señales de que Josué realmente no está enamorado de ella, pero ella simplemente no quiere verlo. Pero sin embargo vemos que Zoe es una chica bastante segura de sí misma y muy fuerte. Una parte de ella creo que en realidad sabe lo que hay. Una parte de ella que la protege y que busca no sufrir, que la levanta en esos momentos, que hace que ella siempre consiga estar de buen humor, de bromas, seguir luchando. Esa Zoe que sale cuando baila en la isla, cuando lidera en las hogueras. Es la chica más frágil emocionalmente, o después de gala, pero al mismo tiempo es líder de las demás. Es complicado saber cuando alguien tiene un problema de celos patológicos, que el problema es suyo, o cuando alguien le está volviendo loco a otro en la relación. Cuando son celos infundados o celos fundados. En el caso de Zoe, por todo lo que acabo de comentar y por lo que voy a decir a continuación de Josué, me decanto por la segunda opción. Es que el propio Josué sabe de sobra que no está tan implicado en la relación. Sabe que lo va a tener difícil para no caer en la tentación. No parece que perder a Zoe sea un gran problema. Le encanta llamar la atención, el coqueteo, saber que gustan las chicas, tiene expectativas de ligar en la isla. Le gustan los retos, lo difícil, la adrenalina. Y Zoe se lo pone demasiado fácil. Por esto mismo creo que el simple hecho de tener algo prohibido, como por ejemplo que Zoe le prohíba acercarse a Diviana, es motivo suficiente para que él lo desee aún más. Y es que en Josué vemos algunos rasgos de personalidad psicopáticos. Que como siempre tengo que aclarar, no significa que sea un psicópata ni que tenga un trastorno de personalidad psicopática. Esa dureza emocional, esa falta de empatía, de no darse cuenta de lo que necesita y de lo que siente Zoe. Esa tendencia al aburrimiento y la necesidad de buscar sensaciones nuevas y fuertes. Es el narcisismo, la promiscuidad de la que nos habla que tiene, la capacidad de manipular que hemos visto que tiene en varias ocasiones. Fijaos como muchas veces trata de separar a sus compañeros de sus novias. A Nico le hace con varias bromas ver que Gala le tiene cohibido. A Álvaro le dice que su novia tiene mucho peligro. Y algunas cosas más que ahora mismo no me acuerdo. Como fomenta esa rivalidad entre Diviana y entre Claudia. Y cuando ambas llegan al jacuzzi y se presenta una situación un poco incómoda, él sin ningún problema coge y se pira. Y es que Josué hace siempre lo que él quiere, él manda. Hubo un detalle también que me dio bastante mala espina. En la presentación de los solteros dice... Zoe está espectacular, no la he visto así en mi vida. Conmigo no se arregla nunca así. Ah, ¿qué pasa? Para los solteros sí que te arreglas así, ¿no? Y Zoe le dice muy ansiosa... Te puedo decir mis compañeras que yo me he arreglado para ti. No hace falta comentar nada de esta escena, ¿no? Entonces, bueno, no me extrañaría que haya infidelidad en esta pareja. Quizás hasta con varias personas. Y no me extrañaría que Zoe dijera... Ala, pues yo también. Y hasta aquí el análisis de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que me encanta leer en los comentarios vuestras opiniones. Y si te ha gustado el vídeo, te agradecería muchísimo que lo compartieras en tus redes sociales. Ya que creo que este es un tema que puede interesar a muchísimas personas y es una gran oportunidad para que esta familia nuestra crezca. A ver qué nos depara esta cuarta edición de La Isla porque, bueno, hemos empezado con ganas. Un beso.